Nosotros, desde el municipio, poder estar inaugurando esto. Recién como hablábamos con Daniela, me parece que es muy importante a una problemática tan grave que estamos sufriendo como sociedad. Nosotros podemos dar una respuesta desde el municipio y hoy estamos inaugurando este lugar que la verdad es realmente muy lindo y es el primero en la provincia de Buenos Aires. Así que felicitar a todos los que han aportado, agradecer la presencia de Daniela y, bueno, una vez más, orgulloso también de ser parte de este equipo de gestión que puede, digamos, a una problemática tan grave como es la violencia de género, poder dar algún tipo de respuesta por parte del Estado. Así que muchas gracias y, bueno, felicitaciones una vez más. Estoy muy emocionada porque la verdad que esto lo gestionamos desde el inicio. agradezco la presencia también, bueno, de Fabio, de Emiliano y de Federico que cuando tuvimos la posibilidad de poder concretar esta obra, ellos ni dudaron y fue como un compromiso asumido para poder darle finalización a este hogar de protección integral que es tan importante para la ciudad. La verdad que desde la dirección de políticas de género se viene trabajando de manera permanente y constante con toda la problemática de violencia. Agradecida también con el equipo municipal, Mónica, y todo el equipo, porque la verdad que se pusieron al hombro que hoy podamos hacer esta inauguración y entiendo que va a ser súper beneficioso contar con este espacio. Yo realmente estoy emocionada porque uno viene trabajando con lo que es violencia de género y poder dar más herramientas y poder contar con más dispositivos para poder proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad terrible es súper importante porque hoy contamos con este espacio que más allá de que es de paso, digamos, porque uno entiende que no va a estar una mujer eternamente acá, para poderle brindar las mínimas condiciones como para que durante su estadía pueda estar de la mejor manera y que sus hijos también puedan estar resguardados y estén dentro de la medida de lo posible bien, digamos. Así que gracias a todos por venir, a Silvia también, a la Comisaría de la Mujer, que es una de las instituciones con la que más articulamos, al resto del equipo del municipio. Nada, más que agradecer a Víctor, que es el director de políticas de género, que también se puso a la cabeza para que esta obra se concreta. También son vanguardia, porque es el único director del área de género varón en toda la provincia. Lo más lindo de esto que hoy vemos acá es que fue un trabajo en equipo, fue un trabajo en equipo con seguridad que desde que comenzó la gestión trabajamos muy bien, la verdad es que son un apoyo re importante para nosotros, así que gracias Emiliano y Fede, porque siempre contamos con ellos y siempre están ahí al pie de cañón para ayudarnos en todo lo que necesitamos. y provincia, que por supuesto con Dani también es una más del equipo y esto lo quiero destacar porque realmente la sentimos parte de nuestro equipo y eso es re lindo poder trabajar así y la verdad es que lo hemos logrado con género, pero recontra bien. ¡Gracias! ¡Gracias!